¿Qué son las nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina? Y la realidad es que la Argentina no está pudiendo acumular reservas en el Banco Central pese a que hay un superávit comercial muy importante, algo así como 15.000 millones de dólares de superávit comercial en los últimos dos años cada año e incluso este 2022 viene también con mayor cantidad de exportaciones que de importaciones. Y encima Argentina está comprometida con la suba de los combustibles, la suba de la energía y Argentina por ahora está importando energía y por lo tanto hace falta muchas divisas para pagar la importación de energías. Es un problema muy serio, el 25 de marzo la Argentina tuvo el mayor nivel de reservas internacionales, tiene que ver con los desembolsos por el acuerdo con el FMI, pero desde el 25 de marzo hasta la actualidad la Argentina ha perdido algo así como 5.000 millones de dólares de reservas internacionales. Es decir, hay superávit comercial de la Argentina y sin embargo nada de eso queda en el Banco Central como reservas internacionales. Y el FMI, aunque nosotros señalamos que no estamos de acuerdo, la Argentina firmó un acuerdo para incrementar las reservas internacionales en 5.000 millones de dólares en este año. Un tema muy complicado, el Banco Central lo que salió es a endurecer la política de facilitar dólares a los importadores. Obviamente el poder económico en la Argentina puso el grito en el cielo, la política del gobierno es cuidar los dólares que se tienen. No solo hay que pagar deudas sino que hay que pagar las importaciones energéticas e incluso si se quiere pensar en un proyecto estratégico que está muy discutido en la Argentina de hoy. El presidente Alberto Fernández estuvo hace unos días en la cumbre del BRIC pidiendo la incorporación de la Argentina, se hablaría del BRICSA. Y eso es estar con Brasil, con Rusia, con India, con China, con Sudáfrica, muchos de esos países los más importantes sancionados por Estados Unidos y sus socios occidentales. Y al mismo tiempo en estas horas Alberto Fernández estuvo en el G7 en Alemania, en Múnich, precisamente con los que sancionan a China, a Rusia y a otros países como en el caso de la región, sea Venezuela, sea Cuba. Y claro, Argentina está apostando a ser el proveedor de energía, principalmente de gas, el gas que sale de Vaca Muerta para proveer de energía a Europa ante el cierre del comercio que está haciendo Europa con Rusia. Se han cerrado mutuamente la provisión de gas de Rusia a Europa y por lo tanto Argentina tiene expectativas de que lleguen inversiones externas a la Argentina para producir, sacar el gas de Vaca Muerta y poder ofrecerse a Europa en el mediano plazo. Estamos hablando de que hay que terminar el gasoducto, hay que generar las condiciones para producir y exportar ese gas. Por eso es tan estratégico para la Argentina el tema de los dólares. Mientras tanto, esta suba del paralelo en los niveles acrecentados de esta semana, en niveles que ya se está acercando a 240 pesos el dólar, se traslada a la inflación porque impacta en las expectativas de sectores empresarios que pueden incrementar los precios. Y obviamente eso afecta la calidad de vida de la mayoría de la población que ve deteriorada la capacidad de compra, de salarios que están retrasados, de jubilaciones que están retrasadas, de beneficios sociales que están retrasados. Y por lo tanto los únicos que acumulan son los sectores más concentrados del poder económico en la Argentina, que están en condiciones de poner precios y al mismo tiempo son aquellos que están vinculados al negocio de producción y exportación, favorecidos por crecimientos de precios internacionales. Con lo cual tenemos la inflación local más la inflación internacional que sigue deteriorando las condiciones de vida de nuestro pueblo y por eso lo previsible, lo esperable, tal como está ocurriendo en estas horas, que crezcan los reclamos, las protestas sociales, no sólo de movimientos sociales, como estamos acostumbrados en múltiples piquetes, marchas, sino de autoconvocados docentes en varias provincias argentinas y muchos otros trabajadores que siguen protestando por la baja de salario y pidiendo actualización de ingresos. Son los problemas de este tiempo. Hasta la próxima.